El aula.com, puesto en marcha por la Delegación de Bienestar Social, ha demostrado los beneficios para los jóvenes de nuestra localidad. De ahí que se haya decidido reforzar con un día más, de manera que a partir de ahora se impartirá de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El objetivo de la iniciativa es ofrecer un espacio destinado a los menores expulsados del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas de Manilva. Se trata de una zona de acompañamiento, crecimiento y orientación en la localidad. La actividad, organizada por la Delegación de Asuntos Sociales con la colaboración del Área de Educación, ayuda tanto a los menores como a sus progenitores, así como al propio centro de enseñanza. Con este espacio se evita que los menores puedan estar desatendidos al tiempo que se les ofrece un crecimiento personal, encauzando sus debilidades y fortaleciendo sus habilidades. Este servicio se ofrece para que los padres que lo soliciten puedan optar por enviar a sus hijos a este espacio, con el único requisito de que estos se impliquen participando en las actividades propuestas y mostrando una conducta adecuada. De esta manera se acompañará y orientará a los alumnos durante el tiempo limitado que dure su expulsión, tanto en la realización de sus deberes académicos como sobre las áreas que inciden sobre estos. En este aula se realizan actividades de diálogo y reflexión sobre las causas que han originado la expulsión, exploración de alternativas de expresión y comportamiento más favorables y constructivas para las partes implicadas, fomentando la capacidad de análisis previa que conduzca a la acción frente a la reacción impulsiva, ejecución de tareas señaladas individualmente por el centro educativo, refuerzo de competencias básicas a través de juegos, libros y trabajos grupales de investigación y exposición, y creación artística con técnicas y materiales diversos, diseñadas para incidir positivamente sobre la autoestima, valores y habilidades sociales. A partir de ahora se sumará a esta aula el deporte, así como otras técnicas que sean beneficiosas para los jóvenes del municipio. Diariamente el equipo directivo del centro comunica a la responsable del aula, María del Carmen Pino Palma, la relación de los estudiantes nuevos que asistirán y la duración de la expulsión. Esta especialista contará a partir de ahora con dos nuevos apoyos, los de Mozaniel y Moisés, con una amplia experiencia en este campo, lo que vendrá a dotar a este espacio de más herramientas para conseguir su objetivo principal, que no es otro que ayudar a los más jóvenes del término y potenciar sus capacidades. Cabe destacar que se trata de una opción voluntaria, que los padres deben solicitar y firmar en el propio instituto, y que los alumnos expulsados podrán disfrutar siempre que la aprovechen con un grado adecuado de participación y conducta. No vais a conocer a más profesores. Gracias.